Muy buenos días Y muy buenos días le hice Thor, miren La Ana le puso Thor Entonces pues, nada, hoy es Looney Perrito Y Lo tengo todito ¿Tienes los servicios de los niños? Sí Antes de salir te lo dije, pero no me estaba escuchando Entonces estaba atento al jueguito El favorito Entonces pues nada, el Mangón no trabaja hoy No lo sabía, no me lo quería decir Y yo preocupada porque estaba Se me quedaba dormido entonces ¿No? Y yo digo, pero ven acá que pasó con Denny Que él no acostumbra a ser ni impuntual No le gusta eso Detesta eso Y Él en su trabajo Es una persona que Imagínense que él vive cerca de la base O sea, vive cerca de la base Y él se va una hora antes para el trabajo Es un hombre bueno Él no Él le gusta llegar temprano Para no quedar mal con las personas Y eso es bueno Ser responsable Y ser puntual Y todas esas cosas Muy buenas en la vida Así que eso es lo que yo quiero Que mi hijo aprenda Por ella a ti Y no, a veces es dormilón Y es muy remolón Pero Todo poco a poco tengo fe que Que es algo un muchachito bueno Y que bueno Por lo menos que tenga buen corazón Y que sea una buena persona Eso para mí me importa mucho La nena Ahí no la llevamos Porque bueno Ya ustedes saben Ella no está en el Kindergarten Todavía no tiene la etapa eso Entonces pues nada Cambiando el tema Vamos a ir a hacer los taxis Hoy nos toca hacer los taxis Y el que tiene libre Está muy muy bien Ya tenemos sitio y todo Y el tiempo Oye, está frío hoy O sea, ahora no sentí tanto el frío afuera Pero en la casa Estaba frío Cuando me levanté por la madrugada O sea, a las 5 y 40 Más o menos yo despierto al niño Para que tenga suficiente tiempo ¡Qué feo! Oh my God Yo sentí un frío Que me dolía Así como Y pues nada El tiempo está como bien nublado No sé Vamos a ver Pero no está lloviendo Pero con este frío Más la lluvia ¡Ay! Se me cayó el chicle ¡Ay! Sí, mamá Sí, mamá Yo miro ahora Aquí estamos en el comisario Y ahí Hay una cosita Un lugar donde hacer las taxis ¡Vente, loquita! Ella no fue capaz de limpiarlo todo en 10 segundos ¡Vente, loquita! ¡Vente, loquita! Es hora también de... ¿De la lunch? De la lunch Bueno, es de las 12 Ya a las 12 Mamá, yo tengo hambre Sí, yo lo sé Ya lo has dicho como tres veces Mamá va a comprar Berrikin ¡Vente, loquita! ¡Vente, loquita! Mamá tiene dinero Mamá tiene dinero ¡Vente, loquita! ¡Vente, loquita! ¡Ay, chicas! ¿Qué haces? ¡Vente, loquita! ¡Vente, loquita! ¡Vente, loquita! ¡Vente, loquita! Me llamo 사� ¡Vente, la veía de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Tú has toado con el dinero? Sí ¡Hasta la cuenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Hasta la cuenta! ¿Name? ¿Tu nombre? ¿Name? ¿Nope? ¿opathamos? los carlos caffeine free orange un chéret. Ya, ya lo que ellos se. ¿Quieres dejar que ellos se echen tranquilamente? Ok. Aquí, papá. Aquí. Aquí, papá. Aquí, papá. El, um... Muy bien. No, no. Mi amor, uno para ti dice ella. The King. Ya. y con el salsito ¡Vamos! ¡Sí! ¿Pero a ti te gusta, mami? ¡Mami! ¡Oh, Dios mío! Ya, mamita, entonces, yo lo cojo Bueno, Jada cogió ¡Mmm! Mamita, las papitas tuyas Y mira, mami, te traje el ketchup también Mira De nada Ella quería tu crone Y miren, aquí es diferente Yo pedí un, ¿cómo se le dice? Este es el bacon cheese whopper Y ve, aquí te dicen entonces las opciones Que es con cheese Aquí Ve, y el de Dennis trae aquí como Una rayita que es Ones sin cebolla Onions Y ve Aquí tú mismo coges el ketchup Y las papitas ¡Qué rico tenía que haber deseado de comer papitas! ¿Cómo está hoy? Bien ¿Estás fresca? Mmm, está rico, Jada Bueno, la mamá va a comer Así que las dejo Y las sigo grabando luego cualquier cosa Y tenía ganas de comer un burger No sé Hace tiempo Yo no soy de muchos fastbooks Pero me encanta cuando tengo ese apetito Así que... Ah, para la próxima vez, mami ¡Mmm! 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 ¿Te gusta? ¡Mmm! 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 Bueno, mis bellezas Así ven a la mangona Hace rato, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Mmm! Ya, mi amor ¿Vamos un poco? Vamos a ver, vamos a buscar ¿Vamos a la nena? ¿Vamos a la nena? Deine strümpfe están en la mesa Entonces... ¡Upa! Empezó a llover De nada ¡Horrible! De un bello día De momento... Ay, pero esas patillas mías ¿Puedes irse a entrar? Claro, puedes irse a entrar Pero... Te me pones este pantaloncito Toma Ok Por favor Es mucho manisito Te quedas aquí en el cuarto cambiándote, ¿ok? Ajá Ok Bueno Le dije a mi esposo Pues nos vamos a caminar afuera Me puse esta blusa entonces Miren Así me puse el pelo Muy linda Gracias Hacía rato, chicas De veras Hacía mucho 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 Que no cogía tiempo para mí Para yo maquillarme Ustedes saben que me encanta el maquillaje Y siempre Vivo comprando maquillaje Y... Ahí tengo Dos labiales De los que he comprado nuevos De Maybelline Uno oscuro Y en el medio Uno más... El clarito que me gusta Te terminas mami Y después vienes a donde estoy yo, ¿ok? Sí Ok Apágame la luz cuando termines Eh... Pues nada Ya me alisté Y le dije a mi esposo Pues entonces Si nos vamos a ir a caminar Un poco así afuera, ¿no? A la naturaleza Ya que está lloviendo Pues vamos a ir al mall En el mall Hay allí como un... Un... Un aspil Es que... Que es donde los niños pueden jugar Y entretenerse Allí van otros nenes Y podemos tomarnos un heladito ¡Ay, qué rico! Sí, a mí yo soy una niña Lo siento Pero... A mí me encantan todas esas cosas de niño Y a mí me encanta... Tomar helado afuera En la casa no me gusta Yo ni compro No me gusta Pero... Sí me gusta ir a tomar helado afuera Y todas esas cosas Están mirando Conociendo Paseando Pues llévanme El Rola De la nena Para que se lo lleve también Está loca Me tengo que poner todavía el pantalón Los zapatos Y... Comerme mi ensalada Sí, no he terminado Miren qué clase de cacharrota de ensalada Sí... Para estar comiendo chucherías Y engordar más de lo que he engordado Que ya estoy de... Miren... Todo eso es mío Mío ¡Qué rico! Ay, chicas Pues nada Le tengo que hacer pelito a la nena Y entonces ahí No van a ver una mesa Ya la vamos a eliminar La vamos a... A vender Porque Deni Se enamoró de la mesa de Ikea Para el centro de la sala Y está planeando cambiar los... Sufas ¿Pueden creer eso? Vender estos Que no tienen ni un año Ay, baby Ahora te vamos a hacer pelito No tienen ni un año Porque él dice que quiere uno en L Como el de la suegra Y dice Yo quiero uno como el de mi suegra Si no has visto este video Te invito a que pases al canal Bella Y conozcas a mi familia Que se llama... Sí, mi amor, tú eres Bella siempre Entonces Se llama el canal Ya Subas Vlog Ellos viven en Alemania Toda mi familia Así que... Motívate Y si te gustan los vlogs Pues visita el canal Ella es una ama de casa Soltera Con tres nenas Y... Enseña bastantes cositas de Alemania Cómo ella sobrevive allá En realidad Todo... Cómo es la vida de ella Y las nenas Así en un país extraño Y todas esas cosas ¿Ok? Eh... Pues nada, chicas Las voy a dejar Para terminarme Miren... Keep you Eh... De alistar Para cuando llegue a mi esposo Ya le tengo una comidita aquí Miren... Miren... Todo eso no es arroz Es ensalada Me dijeron En el último video Bueno... En los últimos videos Que... ¿Cuál era? Ah... Ah... Donde yo mostraba la comida de mi esposo No es que yo quiera mantener a mi esposo flaco O que no me guste a mi esposo como es Pero a mi esposo En el Army Muchos lo saben Pero bueno... Para las personas que no lo sepan En el Army te pesan Y te miden cada cierto tiempo A mi esposo lo hacen una vez al año Pero hay en otras compañías Que quizás lo hacen dos veces al año Entonces... La última vez Él pasó un susto tremendo Porque él no engorda En... En otras partes Nada más tira pistolas Pistolas son las partes de los costados Y ahí es donde te miden Entonces mi esposo no es un hombre gordo Ni es un hombre... Que no sea atractivo Para mi es muy atractivo, chicas Pero... Eh... Yo sinceramente Lo cuido Cuando yo digo Yo lo estoy cuidando Es porque yo lo quiero apoyar Eh... Eh... Las mujeres de... De... De soldados Tratan lo más posible De... De cocinarles saludables De... Cuidarlos En ese sentido Para que no se les haga tan difícil Porque bueno... Ellos se comen la comida de la casa Entonces... Eh... Yo lo que hice fue ahora Los... Creo que se le dicen Eh... Pollito... Con un poquito de... De arrocito Que teníamos hoy Arrocito amarillo Y todo... Toda esa cantidad de ensaladas Miren... Ok... Entonces... Esa es la única ensalada que mi esposo come Por eso... Miren... Aquí tengo otra cacharra... Llena... Ese yo se la tapo... Y mañana él se lleva ensalada... Con... Carne... Y verdura... Mamita ten cuidado con el cable mío... Ok... Si no se rompe mi amor... Ok... Y el cable es caro... Ok... ¿Eso es tuyo? No mamita... Ese es de papá... Papá está al llegar ya... Entonces él ya me llamó... Y me dijo... Mami ya salí de la base... Ya voy para la casa... Se ha puesto oscuro y feo... Pero me da igual... Yo quiero caminar... Porque ya yo me vestí... Y no me voy a quedar... Sin bailar... Entonces ves nada... Besos... Cualquier cosa... Yo les grabo... Y ya... La Morena y yo... La grabamos... Eh... En el mall... Y ya... Miren... Miren... La bebé o... O el bebé... Miren... Aquí... Aquí es... A ver... Aquí dice... Este es el pie... Miren... El piecito completico ahí Y aquí Al lado está El piecito solamente Aquí es el El bracito La cabecita Allí Y aquí está el profil completico Miren eso, miren Ahí está el profil completico Y ahí está la otra manita El bracito, o la manito También ahí se le ve todo completico Ay, que muchachillo Sí, bebé ¿Te gusta? Sí Ay, que niña más bella Va a ser una hermana grande Oh, ¿eh? Una hermana grande para el bebé Y lo va a cuidar Le va a dar besitos ¿Verdad, mamita? ¿Eh? Sí, mi amor Es lindo tener hermanitos Sí, mi amor, vas a hacer ahora Tú, la hermanita grande ¿Eh? Como Justin contigo Ahora eres tú para el bebé Y Justin también Entonces ya es el mayor son Ellos son la mamá Papapán Papáaaaaaaaaaaaaaaaaaaay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!